¿Qué es el Congreso de Petro? El Congreso de Petro? ¿Qué es el Congreso de Petro? No, mediten cómo Petro en los cuatro meses que lleva se ha enfrentado con varios toros al mismo tiempo. Se enfrentó con la producción de gas y petróleo, así nos costará quedarnos sin divisas para adquirir los productos alimenticios que importamos desproporcionadamente. Lo que es peor, que pretenda obligarnos a cocinar con leña. Se enfrentó también con las EPS y el sistema de salud vigente y pretende que volvamos a los tiempos de la salud en manos de los alcaldes y de las influencias de los politiqueros para hallar una cama disponible en un centro de atención hospitalaria. Se enfrentó también con la policía y el ejército y les mandó a la reserva a medio centenar de generales. Se enfrentó con la justicia en pleno al dejarlos no solo sentados a manteles, sino desconocidos por completo con la libertad de los muchachos de primera línea para volverlos gestores de paz. Y como le faltaba una pelea más grande o más ridícula, se enfrentó con las autopistas 4G, sus consencios horarios y los camioneros que las usan. No hay duda, Petro cree que el país es una corraleja.